Bailen la cundia que está caliente Bailen la cundia que está caliente Prendan la vela, voy a bailar Prendan la vela, voy a bailar La cumbia negra, para gozar La cumbia negra, para gozar Bella palmera, viento del mar Bella palmera, viento del mar Bailen la vela, voy a bailar Bailen la cumbia que la nadie Que la, vaya Lola, 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 prendan la vela, voy a bailar, prendan la vela, voy a bailar, la cumbia negra para gozar, la cumbia negra para gozar, bella palmera, viento del mar, bella palmera, viento del mar, viento del mar, viento del mar, viento del mar, recumba cachumba la chicha mamá, Recumba cachumba la chicha mamá